Hola amigas, bienvenidas a mi canal y a mi grupo. Les doy la bienvenida a todas las nuevas y espero que estén bien esta tarde. Y quiero dejarles este bonito jumper fácil de hacer y bien cómodo para todos los que me estaban sugiriendo. Y quiero que vean el paso a paso, los patrones yo se los voy a dejar también para que vean que fácil se hace. Ok, comenzamos. Y para comenzar este jumper amigas, ya tengo aquí cortadas los tirantes, yo corté estos tirantes son de 42 tirantes, yo pueden cortar uno de 80 por 3.5 y van a ir en el cuello. Y también lo vamos a encerrar como bies, lo vamos a coser como bies. Y también tenemos aquí el elástico que va en la espalda, es elástico, son 30 centímetros, para la talla que yo hice, yo hice la 38. Le puse 30 en la espalda y este es para la cintura. Si mi modelo mide 70, yo le di 52 a 55 que esté cómodo en la cintura, ¿verdad? Es un elástico de media pulgada. Y pues aquí están las piezas cortadas, esta es la parte del trasero. Y ese es el delantero. Va a llevar el elástico en la cintura y elástico en la espalda y en el cuello va a llevar el tirante amarrado en la espalda. En el cuello, perdón. Y vamos a empezar uniendo el delantero con la espalda. Vamos a acomodar. De esta manera. Por los dos lados. Y antes de cerrar, vamos a pasar sobre el lado en la parte de la espalda y en la parte del cuello, todo alrededor. Vamos a pasar un sobre el lado. Y en la espalda, sobre el lado para esconder el elástico, que es lo primero que vamos a hacer. Y en el chor, vamos a cerrar en cuartes y sobrehilar también. Y vamos a cerrarlos en cuartes primero. Después vamos a sobrehilar. Esta es la espalda que ya sobrehilamos. Nada más vamos a hacer el doblez. Y marcamos un poquito más ancho del elástico. Para que nos quede el elástico bien. Y vamos a pasar el pespunte de 1.5, que es donde queda escondido mi elástico, en toda la parte de la espalda. Para pasar el elástico. Aquí ya pasé el elástico. Y lo que vamos a hacer ahora, es coser los costados, pero vamos a doblar la partecita del frente. Vamos a doblar hacia abajo la partecita del frente. Y vamos a cerrar a un centímetro. Vamos a coser los costados. Después vamos a sobrehilar. Cuando ya tenemos sobrehiladas los costados, vamos a hacer el doblecito que les digo. De ahí del costado hasta arriba. Y vamos a parar en los dos centímetros donde vamos a esconder el tirante del cuello. Esa costura es por los dos lados. Remachamos. Y vamos a... De una vez vamos a doblar. De una vez vamos a hacer los dos centímetros de la parte de arriba. Que es donde va escondido el... Vamos a doblar hacia abajo. Como ya está sobre el lado, nada más le vamos a pasar una costura recta. Para poder... Por ahí va a entrar el tirante del cuello. Después vamos a hacer nuestro tirante doblando la tela en... La mitad. Doblando la tela en la mitad. Y luego vamos a coser... Esconder la costura hacia adentro. Y vamos a hacer nuestro bies. Que esté... Que esté doblado de las dos esquinas. Que tenga las dos esquinas dobladas. Cuando ya hicimos el bies. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestro short... De los costados. Vamos a cerrar de los costados a un centímetro. También del encuarte también vamos a cerrar costados primero y después encuarte. Aquí ya están los costados. Ahora vamos a hacer el encuarte. Acomodando costura con costura, delantero con trasero. Y vamos a coser a un centímetro. Para después pasar el sobrehilado en los costados y también en el encuarte. Cuando ya están sobrehilados en cuarte y los costados vamos a acomodar delantero con delantero. Vamos a acomodar los costados. Costura con costura. Vamos a acomodar lo que es la blusita con el short. Nada más vamos a acomodar en las costuras. Para ahora pasar un pespunte igual que en la espalda más abajo del elástico que viene siendo 1.5. Ahí vamos a hacer una costura todo alrededor de la cintura. Primero hacemos la costura. Si la quieren marcar con puntos o si quieren basar en las medidas que tiene la máquina. Yo siempre agarro las medidas que tiene la máquina y ahí me voy guiando y me voy alrededor. Para coser o derecho. O a veces pongo una cinta para que sea la guía de que me tengo que ir derecha por ahí. Y esa es la medida. Todo alrededor lo vamos a coser a 1.5. Cuando ya la acomodamos ahora le tenemos que hacer un sobrehilado alrededor o zig zag. Y bueno aquí ya se lo hicimos. Ahora lo que sigue es por el derecho vamos a coser al 1.5. Le empezamos de un costado y vamos a coser 1.5 para en ese 1.5 vamos a esconder el elástico. Meter el elástico al final con un seguro. Entonces esa costura la vamos a coser todo alrededor de nuestro jumper. Cuando ya vamos a coser al 1.5 vamos a coser un espacio de 1.5 para poder por ahí meter el elástico. O la parte de adentro con un seguro. Con un seguro vamos a coser. Vamos a coser y ponemos un alfiler a la otra punta ahí para que no se nos vaya a ir. Y vamos a coser. Y vamos a coser. Y vamos a coser todo alrededor. Para después cerrar el espacio que donde entramos el elástico vamos a cerrarlo. Y nada más lo que falta es la bastilla del short. Yo le di un centímetro. Si usted lo quiere más corto le pueden dar dos centímetros. Tres centímetros. Pero prácticamente ya está hecho todo el el jumper amigas. Ya les muestro cómo queda. Y pues estas son las medidas que yo utilicé para este jumper. Si quieren pausar para que saquen las medidas es muy fácil de hacer. Entonces este tengo más tallas y si les interesa voy en el grupo. De Facebook, costura, patrones y manualidades. Ahí se los voy a poner. También en la cajita de información voy a dejarles la página de Facebook. Y vamos a ver cómo quedó. Y pues así de bonito queda amigas. Tiene el tirantito en el cuello. El elástico en la cintura y en la parte de la espalda. Y pues está muy muy bonito este conjunto. Espero les guste. Y se suscriban a mi canal. A las que no lo han hecho. Nos vemos en el próximo tutorial. Cuídense que pase muy bonito fin de semana. Bye.